El secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha premiado a la Dirección Provincial de Izquierda Unida a que, de forma inmediata, exija la renuncia del alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz Albrado, quien alcanzó el cargo tras recibir los votos del Partido Popular en el pasado Pleno de Constitución del 17 de junio y que, acto seguido, se convoque un nuevo Pleno para investir al candidato socialista Juan Cornejo como alcalde al ser ganador de las pasadas elecciones. Ruiz Boix ha recordado que ambas formaciones, PSOE e Izquierda Unida, contaban con un acuerdo provincial para acceder a las distintas alcaldías y que ha sido respetado en todos los ayuntamientos previstos, a excepción de Medina Sidonia, y por eso ha solicitado también la expulsión de todos los concejales que hoy en día ocupan el Gobierno de Medina con los votos de la derecha. Porque únicamente o hay silencio o hay el típico anuncio de un expediente informativo que ni siquiera es un expediente sancionador y que parece que va a acabar en nada, le pedimos que expulse, que una de las medidas que puede tomar ya la Dirección Provincial de Izquierda Unida es la de expulsar a todos los concejales que hoy en día ocupan el Gobierno de Medina con los votos de la derecha. Eso sería una decisión que podríamos compartir y de respeto de la Dirección Provincial de Izquierda Unida al acuerdo alcanzado para que el Gobierno de Sanlúcar lo ocupe hoy la alcaldesa Carmen Álvarez. Para que Roberto Palmero, candidato de Izquierda Unida en Chiclana, pueda sumarse al Gobierno municipal de Chiclana en el acuerdo que también hemos alcanzado para compartir el Gobierno de Chiclana. O para que Ana Medina, en este caso, que pueda ser otra de las supuestas, no sé si de acuerdo con la Dirección Provincial o quizás leyendo sus redes sociales, una damnificada de que en este caso el Partido Popular no le regalase los votos, pero sí queremos recordar que el acuerdo también incluía Olvera y por tanto incluía el que en Olvera y en Medina se respetase la lista mayoritaria, que fue la del Partido Socialista, para que Reme Palma y para que Juan Cornejo se convirtieran en alcaldesa de Olvera y en alcalde de Medina. Luego dicen que es por sorpresa, y Juan Carlos ya contó la anécdota, fue tan por sorpresa que se puso las gafas y leyó el discurso de Marcardes. Es que ni Cobas saben dar. Porque, hombre, eso le pasa a otra persona, por lo menos se va a ser sorprendido, que no tenía discurso, que no se lo esperaba, que espera que el día siguiente trasladará sus palabras a los vecinos y vecinas, que va allí el discurso preparado y perfectamente, bueno, perfectamente, lo leyó. Y la del PP, que a mí no tiene que darme ninguna explicación, que hicieron lo que son. También lo llevaba preparado, dándole le dan enhorabuena ya al alcalde de Izquierda Unida, poniendo esto a disposición. Entonces, como usted dice, mi pueblo, y como decía el anterior alcalde de Izquierda Unida, Fernando Macías, la gente de Medina no son tontas. Los ciudadanos somos tontos. Entonces, tienen muchas explicaciones que dar. Por lo tanto, ha traicionado a un acuerdo provincial y ha traicionado al pueblo de Medina, que leyó su palabra de que nunca iba a pactar con la derecha y ni iba a aceptar sus votos. Y lo ha hecho del tirón. El socialista ha recordado que tanto la dirección provincial de Izquierda Unida como la local están actuando con la naturalidad con la que, según sus palabras, usurparon otros gobiernos en Alcalá, en Castellar o en Jimena, donde, según ha señalado, Izquierda Unida también realizó pactos con el PP y ha puesto en valor lo ocurrido hace cuatro años en Conil, donde la candidata del PSOE recibió el apoyo del Partido Popular para gobernar y renunció minutos después de ser investida alcaldesa.